Ahí saque de costado o hay tiro libre. La mala seña de Lustó, me parece que marca un tiro libre. Para Rosario Central, ahí está entonces. La falta y el tiro libre que va a ser Caranta. Para que Newell tenga la posibilidad de meter a Villalba entre la línea de tres y que avance Leandro Fernández también contribuye. El hecho de que Central no presione la salida de Leandro Fernández, se tira atrás a Breu y ni él juega a veces como media punta cuando no tiene la pelota. Este domingo loto con Jackpot de Lotería Nacional. Sortea más de 90 millones de pesos y pueden ser tuyos. Juga a Leibita Caón. Centro de Pablo Ferrané de cabeza. ¡Ni el gol! ¡Gol! 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 Rosario Central. El centro de Paulo Ferrari. ¡Él! ¡Ni él! ¡Ni él esperaba cabecear la pelota porque hace dos minutos atrás se veía afuera! Era el cambio cantado, ni él pensó que Paulo Ferrari le iba a poner a él ese centro para cabecear y dejar parado a Austar y la pelota fue a dormir al fondo del arco, rozando el palo derecho. Franco Niel es domingo, no se toma Franco, pero ni él pensó que podía seguir en el partido para convertir el gol de Central, porque a cambio cantado y está en la cancha Franco Niel abre la cuenta en el gigante de Arrocito, explota, media Rosario, Central le gana a Newell, 1 a 0. Cuando tenga la posibilidad o Ferrari o Encina de pasar, Abreu arrastre marcas en el segundo palo, Niel conecta un cabezazo y Central empieza a ganar el clásico. Así fue la jugada, Russo ya le dijo a Valencia, vamos que ahora entras vos, lo que pasa es que Niel no se quiere ir, como dijo Ramazzotti, Russo está invicto en clásico Rosarino y lo saca al goleador para que se basa tranquilo, eso se llama oficio. Y es bien, Fútbol Clube. Ahí viene el saque de costado para el canalla, se acomoda para recibir a Encina muy cerca de él, pero la tira al área para que cabecee Musto, logra hacerlo, va Abreu con los puños, Tari la saca del área, la para con el pecho, ahí le pegó a Ney Dominguez, ¡gol! 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 ¡Gol de Central! ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central, lo hizo Neri Domínguez de Zurda, le pegó a la pelota, la recibió afuera del área después del puñetazo de Ustari, lo taparon seguramente al arquero que ahora quedó en el piso, explotó nuevamente el gigante de Arrocito, el zurdazo que le da la posibilidad a Central de convertir el segundo, tanto a los 37 minutos de la primera etapa, empezará a liquidar el clásico Central, Central 2, ni un cero. El centro cayó hacia el área, hay un momento clave, cuando Ustari va a buscar, Abreu lo intercepta, me parece que inmediatamente, porque el arquero se queda clavado en el gol de Domínguez, Domínguez la toma como viene y le mete un puntinazo para el 2 a 0, Abreu lo va a molestar a Ustari, y lo que protesta la gente de Newell's es una aparente falta del uruguayo, que independientemente de eso, qué bien hace el trabajo del arrastre de marcas, la cuestión es que asistencia médica para Ustari, cuando Newell's entraba tratando de salir a la línea de flotación, Central le empieza a hundir la flota, me parece que el clásico empieza a definirse. El primer gol en primera división para Nelly Domínguez, que había convertido Si-3 en la B Nacional.